Bienvenidos a cocinemosjuntos.com Hoy les traigo una receta Buenisima Algo mágico, delicioso Sabroso Saludable para su cuerpo Una sopa mágica de frijoles Es una sopa vegana Pueden ver, miren que rico se mira eso No vamos a usar ningún producto de animal Para esta receta Esta sopa es para levantar los muertos Para darle sabor a su cuerpo Para que estén sanos Que tengan vitaminas, hierro, calcio Potasio Todo lo que ustedes necesitan Vamos a usar remolachas Que le dicen betabel en algunos países Zanahorias Son deliciosas, muy ricas Vamos a usar apio también Me encanta el apio Cilantro nunca falta en mis recetas Chiltoma tampoco Y vamos a usar ajo también Y cebolla Es una sopa Miren, tienen que probarla Tienen que hacerla Se van a dormir cuando se tomen esta sopa Porque esta sopa le va a dar Le va a restaurar su cuerpo Su mente Le va a dar energía Le va a dar salud Muchas cosas Lo va a proteger Y como siempre Vamos a usar frijoles de Nicaragua Porque son muy ricos Sabrosos Deliciosos Son pequeños Tienen una textura muy buena Aquí tenemos una libre y media Y los encontramos aquí en San Francisco Muy baratos Esta bolsa me costó como dos dólares y medio Y como siempre Vamos a lavarlos muy bien Pero no hay necesidad Ya vienen limpios los frijoles Así que Una buena enjuagadita Ahí no cae mal Y estos frijoles Wow Si son ricos Miren El comer frijoles O una sopa De frijoles con vegetales En una olla de presión No es lo mismo Que hacerla Así en una En una Porra así No es lo mismo Eso si se lo estoy diciendo Pero pueden probar también Yo lo he hecho Y saben ricas Así que Se enjuaguen muy bien Aquí los frijoles De Nicaragua Y vamos a ponerlo aquí En esta ollita de presión Y vamos a agregarle agua Si ustedes quieren darle Mejor sabor a esta sopa Pero no se las recomiendo Es que Hay personas que le agregamos A veces caldo de pollo Pero en los supermercados Esos caldos de pollo Que compramos Traen demasiado sal Así que Yo preferí usar solamente Algo natural Es el agua Y suficiente con el agua Si porque yo voy a usar Caldo de pollo O caldo de vegetal Tampoco Muchos Mucha sal Diez dientes de ajo Wow El ajo miren Pelea enfermedades Cancerosas Le baja el colesterol Ayuda a perder de peso Le limpia su hígado Le da energía Pelea enfermedades cancerosas Y tienen otras Muchas propiedades Ayuda a las personas Que tienen diabetes Wow Deberían de consumir Ajo diariamente Yo como como 5 o 10 dientes De ajo Todos los días No tengo presión alta No tengo colesterol Malo Estoy muy bien Gracias a Dios Así que vamos a usar Ajo Cuando estaba en Nicaragua No me gustaba El ajo del todo Pero ahora Me encanta mucho Así que de una vez Primeramente Para hacerlo en la olla De presión Solamente vamos a usar El ajo Y vamos a taparlo Y vamos a darle Media hora Los otros vegetales Se los vamos a agregar Después En total Se tienen que cocinar Los frijoles Por lo menos Una hora Aquí en esta olla De presión En las personas Que no tenemos Olla de presión A veces Tenemos que usar Hasta 3 horas Wow Y lo malo Es que se escapan Todos los sabores Ricos De los frijoles Y aquí vamos a lavar Muy bien Las remolachas Las remolachas Son buenísimas Para el organismo Para las personas Que tienen anemia Esta sopa Es ideal Porque está llena De mucho hierro Las remolachas También ayudan A bajar el colesterol Tienen mucho hierro Ayudan a bajar De peso Tienen muchas vitaminas Wow Son muy milagrosas Ayudan a limpiar El hígado Son muy especiales Así que tenemos Que usarlas Vamos a pelarlas Muy bien Porque si Esta como pueden ver Están crudas Solo se lavan Y les vamos a quitar La cáscara Y vamos a incluirla En esta sopa Beneficiosa Y milagrosa Y rica Y muy sabrosa Así que Ya saben Si están muy débiles Esta sopa Es ideal Para ustedes Tienen que compartirla Con su familia Una vez que se hayan cortados Vamos a darle Una enjuagada Más Porque A veces El pelador Se pueden Ajuntar Sociedades Porque si Crece debajo De las tierras Y queremos asegurarnos Que es la sopa Esta muy sana Y muy limpia Así que Wow Es que es algo Es como si Estamos usando carne Aquí En usar esta remolacha Vamos a usar Vamos a usar zanahorias También Vamos a usar Tres o cuatro ¿Cuántas tenemos aquí? Tres Se van a pelar También Las zanahorias Mucho beta caroteno Mucha vitamina A Buena para las personas Que Tienen problemas De la vista Tienen muchas fibras Esta sopa Está llena De fibras La fibra Le va a ayudar A bajar de peso Y también Le va a limpiar Su colon Lo va a proteger De muchas enfermedades Esta sopa También Wow Los frijoles Tienen mucho hierro También Así que Las tres zanahorias Las vamos a cortar Y vamos a Agregarse También Vitamina A Beta caroteno Vitamina C Nuestro cuerpo Convierte la remolacha En vitamina A El cual Nos ayuda Contra enfermedades Cancerosas Nos ayuda A tener una piel Sana También También Nos ayuda A limpiar Los pulmones Y el hígado Así que Miren Cuando Cuando fue La última vez Que comieron Una sopa Que Que solamente Llegaran Frijoles Y vegetales Este es un invento Mío De repente Se me metió A hacer esto Y es algo Que descubrí Que es algo Muy bueno Las personas Que tienen La presión Alta O Un colesterol Muy alto Tienen que usar Apio Ya lo he usado En varios De mis jugos Y el apio Buenísimo Ayuda A la presión Alta Baja El colesterol Las personas Que tienen Artritis Buenísima También Como el ácido úrico Es antiinflamatorio Tienen muchos Minerales Tienen calcio También Estos Todos estos Vegetales Que estoy usando Aquí Son buenos Así que De vez en cuando No está mal Que comamos Sanamente Que comamos Algo Que es fácil De hacer Y no es tan caro Hacer una sopa De esto Así que Unos 3 O 4 O 5 Ramitas De apio Bien lavadas Todos Los vamos Poniendo A un lado Porque ahorita Estamos Poniendo Los frijoles A hervir Por Media hora Porque si Ponemos Todo junto Se van a Desintegrar Dentro De la olla De presión Es una parte Primero Los frijoles Con los ajos Y después Los vegetales El cilantro Me encanta Buenísimo ¿Cuáles son Los beneficios Del cilantro? Muchos Muchas Vitamina C También El cual Le limpia Su hígado Le da un sabor Delicioso A esta sopa Así que Un ramo O dos ramos De cilantro Ustedes Cuando estén Haciendo esta sopa En una olla De presión Van a sentir Un olor Wow Profundo Rico Delicioso Es algo Me encanta Mucho Esta sopa Y La razón Como les dije Que no use Caldo de pollo Ni caldo vegetal Es porque Eso tiene Demasiado sodio En los que venden En los supermercados 650 miligramos De sodio Es mucho Así que Al final Le vamos a agregar Sal A nuestro gusto Solamente Un poquito Así que Aquí tenemos El ramo De cilantro Lo ponemos Ahí En una panita También Y ya Lleva Ajo La chiltoma Buenísima Tiene fibras Muchas vitaminas C Las personas Que tienen Un sistema Inmunológico Muy Muy Débil Esta sopa Se los va A enforzar Se los va A hacer fuerte Y por eso Estamos usando La chiltoma Aquí O el pimentón Esta Tienen Muchas Vitaminas C Muchas Muchas Y son ideales Para el sistema Inmunológico Al tener Un sistema Inmunológico Fuerte Vamos a Pelear Enfermedades No solamente Del cáncer Sino también Enfermedades Como La influenza Que ya viene Muy pronto Cada vez Que viene El invierno Las personas Que están Débiles Son las que Se Enferman Más Así que Hay que Prepararse Siempre Estar preparado En la vida Como Comiendo Frutas Vegetales Granos Que tienen Muchas Fibras Que tienen Nutrientes El cual Nuestro cuerpo Lo va a Necesitar Es mejor Tomar Esto Por lo menos Una vez a la Semana Y van a Estar Muy Saludables Y así Se van a Ahorrar Dinero ¿Por qué? Porque No van a Estar Yendo Donde Los Doctores Cada Rato Que Tengo Catarro Que Tengo Fiebre Que Tengo Infección Esta Es La Solución Los Vegetales Vamos A Tienen Anemia Las Personas Que Tienen Problemas Del Hígado Esta Sopa Es Buenísima Esta Sopa Es Para Evitar Muchas Enfermedades Y Para También Darles Muchos Hierros Para Limpiarle El Colon Para Hacer Muchas Cosas Hay Tantos Beneficios Aquí De Estos Vegetales Que Estoy Usando Que Si Se Los Comienzo A Mencionar Todo Nunca Voy A Terminar Así Que La Remolacha Se Estamos Usando Carne Pero Si Es Una Sopa Vegana Pero Miren Ustedes No Solamente Acostúmbrense A Comer Solamente Productos De Animales Hay Que Cambiar La Dieta Tener Una Dieta Sana Esta Sopa La Compartí Con Mi Amigo Y Se Durmió Y Dice Wow Que Sopa Tan Grande Dice Yo Creo Que Yo Estaba Débil Dice Porque Esa Sopa Me Mandó Dormir Dice Porque Fíjate Sentí La Gran Diferencia Claro Que Si Porque Todos Los Vegetales Soltaron Todos Sus Componentes Todos Sus Nutrientes Quedaron En La Sopa Y Al Tomar Eso Es Como Que Estamos Tomando Una Esencia Para Que Nuestro Organismo Este Muy Sano Así Que Y La Cebolla Wow También La Cebolla Tiene Tantos Beneficios Como Ayuda A Tener Una Vista Buena También Como La Zanahoria Pelea Enfermedades Cancerosas Pelea Enfermedades Infecciosas Limpia El Hígado También Los Riñones Por Eso Es Bueno Comer Vegetales Todos Los Días Espero No Los Aburre Con Lo que Le Estoy Diciendo Pero Hay Que Siempre Comer Todo En Moderación Pero También Los Vegetales Y La Fruta Para Mí No Se Deben De Comer En Moderación Sino Todos Los Días Así Nuestro Cuerpo Va Estar Muy Sano Fuerte Todo Es Todo Algo Muy Muy Guau Todo ese vapor que comienza a salir ahí la olla de presión, miren ya pasaron 30 minutos y los frijoles todavía no están muy cocinados ¿por qué? porque solamente queremos medio cocinarlo y ahora, ahí pueden ver le falta como media hora más pero ahí vamos a aprovechar y vamos a agregarle ahora los vegetales porque son suaves no queremos poner todo de un solo a la misma vez y ponerlo por una hora, eso se desintegra y no sería muy bueno así que ahí pueden ver no importa si se escapa y solamente el vapor, todo el sabor queda abajo ahora, si ustedes quieren ponerle caldo de pollo para las personas que quieren comer hagan su caldo de pollo, pero no compren el que venden en el supermercado porque esta sopa es para bajar el colesterol, ¿se lo va a bajar? claro que sí, ustedes pueden pasar tomando esta sopa por 3, 4, 5 días y los frijoles bajan el colesterol tienen hierro a las personas que tienen anemia van a aprovechar esto tienen muchas fibras aquí hay muchas fibras asegúrense también de tomar agua después de unos 3 vasos o 4 vasos de agua al día pero aquí le ponemos todos los vegetales que cortamos anteriormente y vamos a juntarlo aquí y vamos a agregarle un poquito más de agua solamente así que esta sopa es para todas las personas no importe, no tienen que ser vegetarianos ni veganos solamente por favor, háganla y van a sentir lo más rico que es comer frijoles con vegetales wow este es un milagro de la naturaleza que tenemos que aprovechar el cilantro ahí y todo y ahorita miren se lo vamos a tapar pero antes de eso vamos a agregarle un vaso más de agua uno o dos, no importa y esto va a quedar muy muy rico me encantó mucho esta sopa vamos a tapar y vamos a darle media hora más y después vamos a comer rico así yo me dormí también me cayó la sopa buenísima media hora solamente así que vayan comprándose una olla de presión como esta y aquí pueden cocinar muchas cosas en vez de hacer esta sopa en una estufa que hubiera tardado casi cuatro horas ahí pueden ver ya pasaron media hora es mejor usar una olla de presión hay personas que me dicen puedes dejar los frijoles remojando al día siguiente y son más suaves si es cierto pero la textura es totalmente diferente se agrandan y no saben muy rico así que no me gusta hacer eso a mí pero respeto a las opiniones de las personas la olla de presión no abre hasta que todo el vapor haya salido esta olla de presión es de eléctrica es muy segura bueno ya terminamos pueden ver ya todo el vapor se escapó pero todos los sabores y los nutrientes quedaron en la sopa yo sé porque la sopa sabía es una sopa levanta muertos y miren que rico queda eso wow así que es una sopa que no lleva ningún producto de animal porque yo como de todo como vegetales como carne de vez en cuando pero aquí por favor hagan esta sopa y les va a encantar mucho a ustedes muy rica sabrosa deliciosa beneficiosa y miren como están los frijoles bien suavecito en una hora solamente suficiente para que esta sopa quede muy muy rica así que ahí pueden ver se acerca y vamos a servirla para comerla no olviden de comentar suscribirse y si les gusta el video denle donde dice me gusta y si no les gusta solamente le ponen ahí donde no me gusta siempre tenemos personas ahí que ponen que no les gustan los videos no importa lo que uno haga siempre hacen eso no a mí no me importa miren que rico queda esta sopa wow deliciosa así que a servirla y a comer muy 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 saludable saludo a toda la gente de todas partes del mundo donde nos miran si comienzo a saludar a todos los países no voy a terminar así que mis videos son vistos en todas partes del mundo le agradezco a todo mundo y por eso yo hago recetas de vegetariana vegana cocteles jugos de todos hacemos aquí miren que rico esa sopa si luego cantan los frijoles esta sopa les va a ayudar a perder de peso pueden comer esta sopa todos los días y wow esta sopa no les va a engordar nada más bien les va a ayudar a que baje su colesterol a que tengan un colon limpio a que tengan un hígado limpio que tengan mejor vista a evitar enfermedades cancerosas en el futuro el que comes sano es muy sabio porque sabe los beneficios que los vegetales y las frutas contienen así que siempre es bueno incluir todo esto en nuestras dietas miren que rica quedó la sopa solamente le agreguen un poquito de sal al final y ya estuvo saludos a todos ustedes muchas gracias por ver mis videos les agradezco saludos a toda la gente de Nicaragua de donde yo soy y todo Centroamérica Suramérica Norteamérica Europa y Asia y otros países que también